Hey muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo la review de este Pedro Porro Tots de 85 y media Que pues me la pidieron en los comentarios hace unos días Y pues aquí se las traigo que lo estuve probando con este equipo Que pues ya lo conocen muchos Pues ya también hace rato les traje mi resumen de FUT Champions Y pues verán que es un equipo bastante parecido con el que terminé y con el que inicié Que pues básicamente solo cambia ahí algunos jugadores Con respecto al que voy a probar para darle química Y pues de ahí en fuera todo lo demás va a ser siempre Bundesliga Como pueden ver pues ese Guamangituka, Sané, Müller, Javi Martínez, Tapsova, Lacroix, Neuer y Davis Que pueden serían como los inamoviles Yo lo que menos muevo pues es la defensa Porque pues son de los que menos jugadores pruebo defensas Pero pues ya de ataque pues ahí es donde si voy moviendo Entre Sané, Guamangituka, Müller, los mediocentros también Y pues también como pueden ver ahí ya sacaría verde Path to Glory creo que es como se llaman estas cartas Sacaría Path to Glory que pues próximamente les trae la review Yo te imagino que se las traeré mañana Y pues bueno como pueden ver aquí las estadísticas de Pedro Porro Que pues tiene 93 de ritmo, 75 de tiro, 86 de pase, 87 de regate, 85 de defensa Y 82 de físico que pues viendo las estadísticas pues no está tan mal Tiene casi todo arriba de 80 menos el tiro todo arriba de 80 Así que pues no está ni tan mal, tiene 3 de skills y 3 de pierna mala Tiene alto en ataque y medio en defensa, mide 1,76 que pues no es tan alto Y luego también pues en 6 partidos me hizo una asistencia solamente Que si estaba jugando mucho al ataque como ya saben juego con una formación parecida A la que vieron al inicio Es la 4-1-2-1-2 con un medio centro defensivo Esa es la que juego yo Y pues los laterales son muy ofensivos Como también ya les dije también en el video del resumen de Full Champions Que pues ahí podrán haber visto que Davis me hizo muchos goles Los laterales derechos que tuve probando pues no me hicieron tantos goles Como Davis, Davis si me hace muchos goles La verdad para ser lateral lleva bastantes goles Y pues este Pedro Porro también era muy ofensivo Atacaba mucho y solo me dio una asistencia Que pues eso fue lo único que me hizo Y pues luego en defensa pues si defendía bien medianamente para lo que vale Que pues a ver vale solamente 20 mil monedas Que es muy barato Y pues yo creo que es muy asequible prácticamente para cualquier bolsillo Y pues la verdad es que cumple No es ni de los mejores laterales obviamente Ni tampoco es el lateral derecho más chetado que he probado Pero pues cumple para valer 20 mil monedas Si ocuparan algún lateral derecho español O algún lateral derecho de la liga NOS Que pues no sé si ocuparían muchos de esta liga Porque pues no es muy utilizada Pero pues ya hablando de sus estadísticas Como pudieron ver al principio pues tiene 93 de ritmo Que pues la verdad si es rápido Yo creo que pues en algunas ocasiones se queda un poco corto Pero si no te gana en la espalda Si aguanta bastante bien por el ritmo Si te alcanza algunos jugadores Ya si por ejemplo yo en muchas ocasiones Lo tenía muy adelantado Y pues le ganaba en la espalda muy sencillo O me tiraban pelotazos Y pues ya Pedro Porro estaba muy adelantado Que eso ya es más error mío De tener los laterales pues muy ofensivos Como les digo que los usa No tanto del jugador Pero pues si los utilizan así como yo Si les van a costar Si van a notar que en ocasiones Como que no alcanza a los extremos Porque ya a estas alturas del juego Pues hay jugadores con 97, 98, 99 de ritmo Que pues ya son 5 puntos más que este Pedro Porro Y pues ya si te ganaron la espalda Por muchos metros Si ya va a ser muy difícil que los alcances Pero mientras lo tengas de frente O lo tengas pues muy cerca No creo que te ganen muchos metros en ritmo Si es bastante rápido la verdad Y también si los rivales te juegan con extremos No tan rápidos Pues también te los va a alcanzar En el ritmo pues no está tan mal Solo ese aspecto de que si lo utilizas muy ofensivo Como yo Pues van a notar que si te ganan la espalda Si va a ser muy complicado que llegues a alcanzar Alguno que otro rival Alguno que otro extremo rival Que puede ser algo un poquito Lo único malo es del ritmo Luego en el tiro pues no lo probé mucho Pero pues tampoco tiene tan buenas estadísticas Tienes 86 de posicionamiento de ataque 75 de definición 84 de potencia de tiro 73 de long shot Luego las bolas y los penaltis Pues los tiene muy bajos Que pues igual si llegan a ustedes A tirar alguna que otra con este Pedro Porro Les podría llegar a meter algún gol De dentro del área Porque pues tiene una definición pues No tan mala Como para Para folear muchos goles Para ser lateral pues no está tan mal Y luego también pues tiene buena potencia de tiro Que pues también está bastante bien 84 podría ser mejor Pero pues tampoco está tan mala Yo creo que si llegan con este jugador Hasta dentro del área Dentro del área chica Por ahí más o menos Un tiro cruzado Yo creo que les va a poder llegar a meter O tiros a primer palo Yo creo que alguno que otro Les podría llegar a meter Yo no lo probé mucho Pero pues no está tan mal Su tiro para ser un lateral derecho Pues no es tan lamentable Luego en el pase Pues también es bastante bueno Tiene 89 de pase corto Tiene 96 de centros 83 de visión 80 de pase largo 72 de efecto Que pues si les gusta jugar a centrar Yo creo que también sería una muy buena opción Tenerlo para tirar centros Para que suba y mande centros Que pues tiene muy buenos centros 96 muy altos Tiene de pase corto También pues muy bueno Para salir jugando Para hacer paredes Cuando robas el balón Y pues das un pase rápido Pues también viene muy bien Que tenga un pase corto alto Para que no la vaya a cagar Y pues en el pase largo Si lo tiene un poco bajo La visión también 83 un poquito bajo Ya para esas alturas del juego Pero pues en general El pase no está tan mal Para salir jugando Para hacer alguna que otra pared Ahí por la banda Que suba Y también pues para salir rápido Si robas el balón Y quieres salir rápido Hay un pase rápido Con algún medio centro Medio centro defensivo Con un central Pues va a ser muy difícil Que la cague Así que pues eso viene muy bien Y también si les gusta jugar a central Pues tiene muy buenos centros Para que ustedes Se tiran ahí Mandando Mandando centros Si tienen también jugadores Que rematen bien de cabeza Pues lo van a disfrutar Yo creo bastante Este Pedro Porro Mandando centros Luego en el regate También es otra cosa De la que más me ha gustado De este Pedro Porro Porque pues si se mueve muy bien Es muy ágil Muy rápido Se posiciona 89 de agilidad 81 de equilibrio 73 de reacciones 90 de control de balón 87 de regates Y 77 de compostura Que pues la verdad Es que si Bastante rápido Muy ágil Regatea bastante bien Lo único malo Pues serían las 3 de filigrano Que pues no van a poder Hacer muchos regates Solo pues la ruleta El autopase Y pues creo que ya está ahí Muchos Muy pocos regates efectivos Y pues la verdad Es que a mi si me ha parecido Bueno regateando Y llevando el balón Moviéndose Girando Es rápido Se gira rápido Es ágil La agilidad si se le nota Bastante bien También pues tiene Buen control de balón Buenos regates Y pues también A la hora de defender Pues siente que se mueve Bastante rápido Que es bastante ágil Para la hora de De encarar rivales De que se esté gir y gir El rival Y que este Pedro Porro Lo tenga que perseguir Un rasgo Pues la verdad es que Si se siente muy rápido Muy ágil El regate si es algo Que me ha gustado mucho Además de que también Como que en el campo Se ve que no es tan alto Y pues hace como que Se sienta que se mueve mejor Que es más rápido Que es más ágil Y por eso me ha gustado Mucho en su regate Luego en la defensa Sería un poquito Lo malo que le veo Porque si notaba Que tenía un poco de carencias Defensivamente No es el mejor En defensa Que he probado Obviamente He probado muchísimos mejores Laterales Derechos defendiendo Pero pues a ver Por el ritmo La agilidad que les digo Que es muy buena Por el ritmo Que llega a alcanzar También a muchos rivales Pues yo creo que Eso es lo que hace Que tenga un poquito De mejor defensa Aunque se le note Que defiende un poquito mejor También con las intercepciones Que tiene 84 Interceptaba también Muchos pases También para Es que yo creo que Lo que más le hacía Robar el balón Sería el ritmo Y la buena movilidad Que tiene No tanto las entradas Y las barridas Porque me fallaba Muchísimas entradas Muchas barridas Eran muy sucias O sea de que No llegaba al balón Hacía muchas faltas También Y pues también De que le punteaba Solo el balón Pero no se la lograba Quitar del todo al rival Sino que se la punteaba Y pues luego llegaba A mi otro central A ya recuperar bien el balón O se iba hacia las bandas De tiro de esquina Hacia saque de banda Y puede ser un poquito Lo único malo Que le veo a este Pedro Porro La defensa Si es un poquito ya lamentable Para esta altura del juego Le cuesta mucho Robar los balones Pero pues la Por la agilidad Y por el ritmo Pueden llegar a rectificar Pues bastante rápido Bastante bien Si se les llegan a ir Pues lo pueden recuperar Bastante bien la posición Con el ritmo Y la agilidad que tiene Luego por el físico Pues está bastante bien También la resistencia Que tiene 99 Aguanta todo el partido Subiendo y bajando Y no se les va a cansar Prácticamente nada Eso también me ha gustado mucho Y pues también Tiene muy buena agresividad Por lo mismo que les digo Que hacía muchas faltas O yo sentía que hacía muchas faltas No entraba Entraba muy sucio Muy puerco Y pues luego También tiene buen salto 81 Por si les toca llegar A defender centros Con él Pues tampoco está tan mal Lo único malo En el físico Pues sería la fuerza Que pues si es muy débil Como te toque algún rival Pues muy fuerte Como Huamanguituca Por ejemplo Que es muy fuerte Te lo va a mandar a la mierda Este Pedro Porro Porque si es muy débil Eso sería lo único malo La defensa Y un poco la fuerza Sería lo único malo Que le va a esto El Pedro Porro Y de ahí en fuera Pues la verdad Es que si es bastante utilizable Yo creo que pues si Para valer 20 mil monedas Pues es bastante utilizable No está tan mal Si ya tienen Si no quieren gastar Tampoco tantas monedas En un lateral Pues también está Pedro Porro Pues es una buena opción Yo creo que pues Si no es tan malo Obviamente no es el mejor Lateral derecho del juego Pero lo podrían llegar a utilizar Y les puede llegar a cumplir Bastante bien Así que pues yo Si se lo recomendaría Si no tienen tantas monedas Bueno pues antes de despedir el video Pues también mandarle un saludo A Brunito Marcos Que pues es el miembro del canal Y pues también si ustedes quieren Aparecer aquí Al final de los videos Y también si quieren Que les mande un saludo Al inicio de un video Pues no olviden Que se pueden hacer miembros Aquí abajo En el botón de unirse Debajo del video Que pues es bastante barato Cuesta menos de un dólar Bueno un dólar Un euro Veinte pesos mexicanos Y pues bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y un saludito para Brunito Y nos vemos en el siguiente video